El diputado local presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Pedro Pérez, informó que cuenta con toda la voluntad política y el compromiso de hacer lo necesario por preservar las actividades tradicionales que se realizan principalmente en las zonas rurales de Quintana Roo. Durante una reunión en la sede del Poder Legislativo, con al menos cuatro asociaciones civiles y los diputados locales, se expuso la necesidad de realizar una forma urgente a la Ley de Protección y Bienestar Animal, que afecta no solo sus tradiciones, sino incluso su actividad económica. El legislador Pedro Pérez recordó que él es originario de José María Moreros y dichas actividades se realizan con una tradición tanto en la cabecera municipal como en la totalidad de sus comunidades rurales, al igual que en Felipe Carrillo Puerto.